El director de la Clínica Dental del Valle, cirujano dentista Jesús Michel Peralta Rafael y el director del Laboratorio San Francisco, Felipe Vázquez Loza, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de ofertar precios más accesibles a la ciudadanía que requiera un servicio dental de calidad. El cirujano dentista Jesús Michel Peralta indicó que entre los beneficios de este convenio se alcanzarán descuentos de hasta un 30% en el pago de servicios de especialidades odontológicas. Reunirnos con otras clínicas para brindarles el servicio que tenemos a todos sus pacientes que vienen acá y nosotros hemos ampliado la gama de servicios, además del laboratorio clínico ahora ya ofrecemos rayos X, ultrasonido. En tanto, Felipe Vázquez Loza, director del Laboratorio San Francisco, señaló que mediante un análisis socioeconómico se podrá beneficiar a pacientes de bajos recursos que requieren de algún servicio de laboratorio, así como rayos X. Haciendo un convenio para ofrecer un precio especial y preferencial a la clínica del Valle para que se vean beneficiados tanto sus pacientes como los trabajadores de esta clínica. Ese costo que se está dando es de manera especial para que ellos tengan al alcance el servicio de salud, de diagnóstico de salud, a una calidad de último año. La clínica dental ofrece todos los servicios en el área odontológica, lo que es ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontología general, odontopediatría, todos los servicios en el área de especialidad del Valle Clínica Dental los ofrece. ¿Cuál es el objetivo de tener este convenio con el Laboratorio San Francisco? Es brindarle también a nuestros pacientes un beneficio. El paciente que viene a consulta dental, que desgraciadamente a veces viene comprometido con enfermedades, diabetes, hipertensión, es necesario conocer su estado general. Por eso el enviar un estudio de laboratorio es primordial para este paciente. Y qué mejor que enviarlo a un laboratorio de calidad como es el Laboratorio San Francisco. Entonces, en este objetivo es brindarle el servicio a todos nuestros pacientes y de alguna manera tener ese beneficio para nosotros como empresa y para el paciente con costos muy bajos, que en este sentido no elimina o no hace a un lado la calidad, pero con un costo muy bajo. Ese es el objetivo de la firma de este convenio. Y también el objetivo cual es para las personas de bajos recursos, que en verdad no tengan el efectivo, el recurso para poder realizarse estudios, con el Laboratorio San Francisco existe esa encomienda, en poderle brindar esa atención sin costo al paciente que así lo requiera. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.